qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a sumar fracciones pero utilizando fracciones equivalentes recuerden que una fracción equivalente se encuentra cuando multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número por ejemplo si multiplico el numerador por 5 y multiplico el denominador de esta fracción por 5 al final tengo una fracción equivalente ya que 1 por 5 es 5 y 2 por 5 es 10 un medio es equivalente a 5 décimos esto es lo que vamos a utilizar para poder sumar estas fracciones nos debemos fijar en los denominadores de las fracciones y veo cuál es el más grande en este caso el más grande es el 8 de tal manera que me fijo en el 2 y busco un número que a la hora de multiplicarlo con el 2 me de 8 si se dan cuenta debo de multiplicar el 2 por 4 para que me de 8 entonces vamos a multiplicar el denominador y el numerador por 4 vamos a colocar aquí por 4 2 por 4 esto me da 8 y 1 por 4 me da 4 vean que un medio es una fracción equivalente a 4 octavos ya que el denominador y el numerador lo multiplicamos por el mismo número en este caso 4 porque 4 porque necesitaba que me diera 8 al final la segunda fracción solamente la voy a copiar y tengo 7 partido 8 una vez tengamos las fracciones con el mismo denominador solamente copiamos el denominador en este caso es el 8 y sumamos los numeradores 4 más 7 4 más 7 es igual a 11 de tal manera que 11 octavos es la respuesta a el ejercicio veamos ahora el segundo ejemplo tenemos un cuarto más 5 sextos y para sumar vamos a utilizar fracciones equivalentes de tal manera que me fijo en el número más grande y busco un número que a la hora de multiplicarlo por 4 me de 6 pero me doy cuenta que no se puede ya que se pasa 4 por 1 sería 4 y 4 por 2 ya me da 8 por lo tanto tengo el problema de que no no hay una fracción equivalente a esta que tenga denominador 6 como resolvemos entonces el ejercicio tomo el 6 y este 6 que es el denominador de la segunda fracción lo multiplico por el numerador y denominador de la primera fracción ahora tomo el 4 y lo multiplico por el denominador y numerador de la segunda fracción de esta forma voy a obtener dos fracciones equivalentes a un cuarto y a 5 sextos entonces multiplicamos 4 por 6 y 4 por 6 es igual a 24 luego multiplicamos el 1 también por el 6 1 por 6 es igual a 6 y ya tenemos la fracción equivalente a un cuarto recuerden que multiplicamos el 1 y el 4 por el 6 ahora vamos con la segunda fracción coloco el signo más y multiplico el 6 por 4 6 por 4 es igual a 24 y luego multiplico el 5 por el 4 5 por el 4 es 20 y de esta forma ya tengo la fracción equivalente a 5 sextos una vez cuando tengamos las fracciones equivalentes veo que los denominadores son iguales solamente voy a copiar el denominador y sumo los numeradores 6 más 20 6 más 20 es igual a 26 partido 24 cuando tengamos la respuesta es importante que veamos si nuestra respuesta no se puede simplificar en este caso veo que los dos números el numeradores el numeradores y el denominador tienen mitad así que vamos a sacar mitad en el numerador y es 13 la mitad de 26 es 13 dividido la mitad de 24 y es 12 y al final la respuesta es 13 partido 12 este es el resultado de un cuarto más 5 sextos utilizando fracciones equivalentes si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios y